Hola, ¿qué tal? Saludos a todo el canal. Bueno, ahí hice un videíto anteriormente que hablaba de cómo cantar bien. Y bueno, ahora lo vamos a terminar de hablar porque... Si bien yo tenía la idea de que me pregunten vía comentario, bueno, veo que no funcionó mucho, quizás la gente está muy apurada o poca paciencia, así que lo vamos a hablar acá, cuál es para mí la mejor técnica que hay para hacer el tema de una mejor voz con el correr de los días y notar la diferencia. Bueno, una de las mejores, para mí, a entender técnicas es cantar una parte de una canción o lo que uno quiera cantar, grabarse y escucharse. Y ahí es donde vamos a notar que hay mucha falla, que hemos desafinado, que hay partes que no encaja bien la voz natural con el falsete. Quizás cantamos una parte con la garganta que no era y era más con el estómago. Bueno, o sea que para mi entender lo mejor es cantar, grabarse, es lo mejor que hay. Para mí es la mejor técnica. Y si hay una parte específica de la canción que no nos sale bien, lo que tenemos que hacer es cantar, grabarnos cantando esa parte exclusivamente. Ponemos esa parte y la hacemos una, diez, veinte, treinta, cincuenta veces y nosotros vamos a ir notando que va a ir mejorando cada vez que lo cantemos y lo pronunciemos, sea en inglés, en el idioma que sea. Es la mejor manera de superarnos cada día de esa manera. Así que, bueno, espero que te haya servido. Yo siempre usé esa técnica de cantar y grabarme, por eso la recomiendo. Bueno, no te olvides suscribirte a mi canal. Voy a ir hablando de distintos temas relacionados con la música a lo largo de... Bueno, de este ya falta poco para terminar el año. Y, bueno, se calcula que vamos a seguir el año que viene también, subiendo músicas, hablando de la voz que tanto le interesa a la gente. Y acá en mi canal vas a encontrar videos que he cantado yo. En todos los videos estoy yo. Bueno, canto canciones conocidas como Desde Queen. También lo trato de hacer de la mejor manera posible. Si te interesa y te agrada, ten en cuenta que yo utilicé esta técnica que te estoy diciendo, que es la de grabarme toda la canción y si no, si hay alguna parte solamente que te sale mal, que es una parte muy difícil, grabarla cientos de veces y practicar esa parte hasta que te salga. Bueno, después más adelante voy a hablar de técnicas vocales, cómo no lastimarte la garganta, cómo hacer distorsión de lo que yo sé. Por ejemplo, yo no he aprendido con un profesor ni nada, todo de manera casera. Y, bueno, si entras a mi canal y querés mirar, vas a notar, incluso en estos videos ilustrativos que dejo de cómo cantar y doy consejos, dejo algún videíto que yo he cantado donde se me puede ver a mí cantando. Bueno, hay canciones conocidas como Scorpion, Queen, Iron Maiden, algunas de Judas Priest y después de bandas pop como de Petch Mow, de Police, Duran Duran, bandas conocidas bastante difíciles de cantar y, bueno, con esfuerzo todo se puede. Así que, bueno, acá te dejo el link de otro video que hablo del tema y también más abajo vas a encontrar la descripción de algún videíto que yo canté, podés entrar a mi canal y ver todas las músicas que tengo si te interesan. Algunas quizás no me han salido espectacular porque son voces muy difíciles de imitar, pero, bueno, se hace lo que se puede y siempre ir progresando y no te olvides que cantar es lo más lindo que hay y lo más divertido. Saludos.